Ustedes saben, y no es ningún secreto, hoy en día, no hay nada oculto. Los escándalos a través de los sacerdotes, ¿qué significa eso, hermanos? Significa el diablo que está penetrando y carcomiendo un aspecto fundamental de la vida de la Iglesia. Porque saben que el escándalo de nosotros los sacerdotes, que somos hombres, que somos humanos y que somos pecadores, va a debilitar la fe de ustedes, la fe de la Iglesia. Por eso es importante, hermanos, que nosotros hoy nos preguntemos qué importancia tiene para nosotros la Semana Santa. Jesús quiere también entrar hoy, como les decía, en cada uno de los hombres sobre la cabalgadura de la humildad. Tenemos que ser humildes como Jesús, tenemos que ser obedientes como Jesús. Así de fuertes fueron las palabras del Obispo en mérito de la Diosis de San Isidro del General, Monseñor Guillermo Loría, durante la humilidad del Domingo de Ramos, en la Eucaristía, en la Catedral. El Obispo dijo que hay mucha maldad de la cual no se escapa la Iglesia, y menos la familia. Y aparentemente parece que lo está consiguiendo, porque qué difícil es hoy en día que los matrimonios se mantengan. Así mismo hizo referencia a la doble moral con la que se vive. Sobre nuestra actitud personal y nuestra actitud como pueblo de Dios. Porque muchas veces estamos actuando igual que el pueblo de Israel. Después de 21 siglos de venir escuchando la Palabra de Dios, parece que seguimos siendo o haciéndonos los ignorantes. Y por eso actuamos muchas veces con una doble moral. Indicó que lo que vivió Jesús hace muchos años, es una historia que se sigue repitiendo, porque tratan de callar a la Iglesia. Hace 21 siglos hermanos, que esta historia se viene repitiendo y se sigue repitiendo y se seguirá repitiendo. Porque hay una contradicción entre los poderes de este mundo, y el poder de Dios. Por eso siempre a la Iglesia la han perseguido. Siempre a la Iglesia le han tratado de quitarle el derecho de evangelizar, de misioner. En muchos países se le ha acallado. Y el mundo de hoy hermanos, el mundo de hoy, esa es la tendencia y esa es la mentalidad. Acallar la Palabra de Dios, acallar a la Iglesia. Monseñor invitó a la población a reflexionar sobre el verdadero motivo de celebrar esta Semana Santa.